El planteamiento nuestro es que se crean las bases para la unificación sin inclusión de ningún sector. Una sola central, una central única, una central unitaria, que lleve el nombre que lleve, pero que sea en presión de todas las corrientes, de todas las fuerzas. Ese es uno de los planteamientos que nosotros estamos haciendo y en esa dirección debemos trabajar, en esa dirección debemos trabajar. Como corriente, nosotros mantenemos en todos los escenarios ese discurso, ese planteamiento. Participar en la jornada de celebración del primer de mayo de dos maneras. Una, que es una marcha nacional, que es esta, la que se va a celebrar hoy en Caracas, que incluye Aragua, Miranda, Vargas y el Instituto Capital. Y jornadas que se van a celebrar en las regiones, dependiendo de las condiciones que existen. Para llegar como propuesta, una vez más, lo que es el proyecto de ley de los consejos de trabajadores, donde ahí plasmamos una serie de principios, donde justamente los trabajadores vean como un espacio de encuentro, un espacio político de discusión, donde se puedan gozar varios desarrollos en lo que representa a sus beneficios políticos e económicos. Los patronos, el sector, la oligarquía contra la revolucionaria, está aplicando un chantaje contra el gobierno, que es desabastecimiento para provocar una liberación de precios. Entonces, lamentablemente, hay algunos funcionarios del gobierno venezolano que están cayendo en ese chantaje. Están diciendo, para que no haya más desabastecimiento, tenemos que liberar precios. Tenemos que desmontar niveles de control de los precios. Nosotros planteamos otra cosa distinta. Nosotros decimos que debe haber una política que preserve el poder adquisitivo de los salarios, que lo fortalezca y lo preserve. Y nosotros decimos que no son los controles de precios los que producen el desabastecimiento. Por tanto, más bien, lo que hace falta son aplicar más adecuadamente los controles, más ampliamente y en mejores condiciones. Por eso, nuevamente, nosotros levantamos una consigna, una propuesta vieja de la CEU-QB, pero que tiene mucha vigencia, que es la necesidad de controlar las tasas de ganancias. Control sobre las tasas de ganancias, es decir, sobre cuánto ganan los empresarios, los productores, los comerciantes, los empresarios, cuánto ganan de su proceso productivo y de comercialización. Tiene que haber un control, porque no puede ser que cada quien decida cuánto va a ganar. Porque eso es lo que, al final, se refleja en el precio y salimos perdiendo doblemente los trabajadores y los consumidores en general. Por eso es que, les decía, camarada, que no debemos hablar de establecer la máxima ganancia, como dice aquí. Hay que corregir, porque máxima ganancia es lo máximo que puede extraer el explotador de la fuerza del trabajo. Es lo máximo que puede extraer del proceso productivo. Nosotros lo que decimos es control sobre las ganancias, control sobre los porcentajes de ganancias, sobre las tasas de ganancias. Y entonces habrá que hacer estudios de los costos de producción en cada cadena y decir, bueno, hasta aquí puede ganar. Estamos convocando a todas las corrientes que hacen vida en el país, corrientes sindicales, a la gran marcha por la unidad orgánica y por la combatividad de los trabajadores este primero de mayo. Desde la bandera hasta la vicepresidencia de la República, donde entregaremos un documento haciendo la solicitud de un aumento salarial justo para los trabajadores y donde creemos espacio para que todas las corrientes de una vez por todas conformemos una central unitaria de trabajadores que abarque a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela y que realmente tengamos un espacio donde confluyamos todo y allí hagamos las propuestas necesarias al comandante Hugo Rafael Chávez Fría.